¡Suscríbete! Y a la controla Pino, ese es el central, Jesús Pino por la ley del ex, esquiva rivales en el área, Pino, rebota en el defensor de Unión San Felipe, iba con todo, ¿eh? David, suelta escalante, adivinó la intención Cristian Cepeda. Va protegiendo esa pelota Cristian Cepeda. Busca, vía ataque, directo, la ubicación de Chiquito Escalante, se la echase esférico, Hernández, y ojo con Escalante. Viene Chiquito, lo acompaña Villagrán, larga la conducción, esto lo aprovechó para despejar Cepeda, pero está suelta que ya es de Pablo, el detrás de dos futbolistas rivales, saca centro Gauna, se las arregló, Escalante atrás, y nadie lo acompañaba en el pivoteo. Allí vi, mueve Jarvoto a la lucha de este balón, primero llega Cepeda. El dominio del balón, levantan el ataque directo a correr por la banda, viene Nemo, porta toda la inspiración en la defensa, Cristian Cepeda. Asiento, estos tres jugadores que estaban haciendo el trabajo de pre-competencia en la banca visitante. ¿Me parece si completamos la banca? Preparado Vesica, elevando la esférica, cabezazo de Cepeda. Más tranquilo. Acá está el centro, hay más tranquilidad entonces para el... Y ya prepara centro al área, sigue Cristian, centro de Insorralde. Primero Cepeda. Hay laterales a favor de correr. Play mortaliza, viene Letelier, acá está el centro de Letelier, cabezazo defensivo de Cristian Cepeda. Te digo lo de San Felipe. Porque viene el tiro en el centro, que intentaba hacer el conjunto unilista, cabezazo y otro para responder de Cepeda. Choque fuerte pero le da al balón. ¡Cara! Tiempo que está cero a cero, es un marcador con las pepas bien abiertas. Esperando que llegue el grito de gol para ver quién de estos equipos se va a la liguilla. Momentán. Leemos la sigue peleando Ignacio Nemo. Intenta de salir. El uní, uní. La pivotea. Despidiendo la fecha número 12 del campeonato Ascenso Belson 20-23 a través de TNT Sport. Entre frente. Juega Cepeda. La calidad es la misma, sí. Muchas gracias. Cepeda. ¿Quién es tu jugador experto, Izzy? Yo voy a darle una mención a González, pero me voy a quedar con el gatito Valenzuela. ¡Gracias!